Fundamental, el trabajo en educación, sea de donde venga, municipio, provincia, nación, todos juntos tienen que ver que el objetivo es el mismo, que esto crezca, que haya más escuelas en San Rafael, que los chicos estén contenidos, que la educación sea como tiene que ser, con la infraestructura que se necesita.